Que decía Denise, de este hombre que hoy ha denunciado que casi, casi llega a ser una ofrenda a la Pachamama. Bueno, él tiene su versión, ha explicado lo que ha pasado en realidad, pero también la policía y autoridades tienen que investigar. Exactamente, veamos. Estaba compartiendo en la vía Victoria, yo bailo tobas, y después de eso me he encontrado con un camarada, que me ha invitado una cerveza, y ya no me acuerdo nada. Ha mencionado preliminarmente de que desde el día sábado estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la zona de Villa Victoria, porque era una entrada folclórica. Estaba con cemento en el rostro, con capucha, encementado. Bueno, hemos verificado, aparentemente no tenía ningún signo de tierra, la ropa, bueno, si bien estaba sucia, eso es por haber sido descostado, una parte del hombro, ¿no? Así mismo, con relación a las zapatillas, a los tenis que él llevaba, ¿no? No hemos podido encontrar o verificar ya a simple vista algún residuo de tierra, que signifique un entierro o un supuesto entierro. Se ha hecho también la verificación, si tuviera alguna lesión en los nudillos. ¿Tenía lesiones? Bueno, a simple vista no se ha evidenciado, sin embargo, hemos pedido que se pueda evidenciar eso a través de un médico forense. A ir a la policía todo, a hacer la denuncia, y no, todos me dicen, estás con estado de verdad, vas a venir sano. Con relación a esta persona, estaba evidentemente en un estado inconveniente, es decir, estaba en un proceso de recuperación. Él ha manifestado que, bueno, va a ratificar esa denuncia, sin embargo, ha ido a personarse a su domicilio, a tomar contacto con la madre, con quien vive, y, bueno, nuevamente ratificarse en esa denuncia. Eso es lo que ha manifestado este ciudadano. Y llegamos hasta este punto de la ciudad del Alto, ubicación en la que nos indicaron que la persona que denunció que habría sido enterrado vivo, estaría por este sector, para así conocer más de su versión. ¿Nos acompaña? Tras una larga búsqueda para dar con el paradero de esta persona, no logramos encontrar su ubicación. Situación que la policía también deberá corroborar para continuar con la investigación del caso. Ahora hay que ser honestos con algo, te voy a decir algo, John. Normalmente tú ves que hay ofrendas a la Pachamama, pero en ollitas, donde ponen suyos, qué sé yo, algunas otras cosas. ¿Tú relacionas con esto? ¿Humanos? No, jamás. Eso ya vuelve a ser un delito. ¿Alguna vez has escuchado decir que sí, en grandes construcciones, por ejemplo? ¿Alguna vez no solamente haber escuchado, sino que incluso uno de nuestros entrevistados habla de haber encontrado restos de seres humanos? Pero lo que es cierto es que nadie ha denunciado. No hay una denuncia formal para que se inicie una investigación y mucho más. ¿Por qué? Porque hay características de ofrecer a estos seres humanos, así dicen nuestros entrevistados. Sí. Que no solamente tampoco actuaría uno, sino varios, habría cómplices. Y que de mito pasaría a ser un delito. Pero que todavía nada ha sido denunciado. Claro. Y que podría ser un secreto a voces, dicen. Incluso la misma gente que trabaja en construcciones. Hemos hablado con ellos. Y esto es lo que nos decían. Y hay aparecido en Tresado, no más allá. He recibido arena, dice, en mi cara. Hoy vamos a hablar de las prácticas que se hacen en algunas construcciones de este tipo de infraestructuras. Recuerda usted, este episodio, en esta película boliviana. El tigre se quedaría para siempre en su última morada. Los cimientos del futuro lujoso edificio paseño. Rumorean que debajo de cada gran edificio en la ciudad de La Paz hay un colegio. Ofrenda la Pachamama, dicen. Para que la construcción salga bien y a los albañiles no les pase nada. La denuncia señala que algo similar estuvo a punto de suceder. Y él agradece a Dios por haberse salvado y escapar del lugar. He aparecido en Tresado y con ataúdos. ¿En una construcción en dónde? Sí, en una construcción. Están construyendo recién en allá adentro, me han enterado. Los constructores, encargados, albañiles, señalan que simplemente es un mito. Pero que algunos también dicen que es preferible no arriesgar y salirse del lugar donde comenzaron a beber. He escuchado, sí, pero no he visto. He escuchado que hacían antes, pero ahora yo creo que no. Este mes es de huafta, ¿no ve? Mes de agosto, se huafta la tierra, pues. Pero se pone llamita, los suyos, ellos se colocan, sí. ¿Ofrecer a gente? No, pues, no. He escuchado, ¿no? Siempre hablan, pero no, no he visto yo. Generalmente, ¿en dónde? ¿En construcciones grandes o en casas también pequeñas? En construcciones grandes, en puentes, en eso he visto. Sí, sí. Eso es, en realidad, un delito, ¿no? No es una costumbre. Pues no es. Tampoco debe ser ver, es un mito nomás, pues. No creo. A ver, en las últimas horas acaba de circular un video que dicen que en construcciones ofrecen a seres humanos. ¿Tú en tus nueve años escuchaste o viste algo? No, más que todo es más tradicional, así, depende de cada contratista, ¿no? Yo, de mi parte, no, solo llamitas así, ya. También no hay que hacer la maldad, ¿no? A la gente. Como estamos trabajando con la pieza, aquí también ofrece algo, ¿no? Pero no a seres humanos. Sí, no, o sea, no sé, cada uno sabe de su conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace yo, de mi parte, solo llamitas? Cuentitos así, que todos, en todas las obras dicen eso, por eso no se caña antes, o sea, antes de vaciados no se caña, así. Ah, no se caña, eso dicen entonces, ¿no va a beber? Sí, no, yo, de mi parte no caño, así, cuando hago así, cuando estoy saliendo, ¿no? No es prohibido cañar. Entonces, ¿se les dice a todos los albañiles, a todos? No, o sea, el que quiere caña, el que no, no, o sea, nadie se puede decir. Lo más que digas, el que quiere cañar, se caña, así, siempre. De mi, de mi parte, yo no caño así, cuando estamos saliendo las obras. Preferible no, dices, mejor te vas. Ah, sí, pues, cualquier cosa puede pasar, también. ¿Qué significa realizar este tipo de prácticas en el contexto legal? Bueno, en este caso, este tipo de prácticas en el ámbito del derecho, nosotros lo conocemos como un asesinato, con toda levocía, enseñamiento, premeditación. En derecho también se conoce a los pasos previos que se tienen que realizar para cometer un delito correspondiente al asesinato. Es al haber preparado el lugar, encaminado a las personas, llamarla a la persona, emborracharla, embriagarla, darle dádivas, darle comida para luego proceder a victimarlo. No ha habido denuncias, entonces, formales. No ha habido denuncias formales. Sí se ha hecho esa denuncia en la época del general Banzer, cuando indigentes desaparecieron y fueron encontrados uno en la autopista. Pero de ahí, una denuncia formal presentada en el cual una persona haya sido encontrada o desenterrada, o encontrada, o hayan buscado familiares, no ha habido, ¿no? Pero en este caso tienen sumamente cuidado estas personas quienes hacen estas prácticas, en buscar a personas indigentes que no tengan familia, que nadie los pueda buscar, y ahí lastimosamente mueren. Si se daría este hecho, y por las características, no solo se trataría de una persona que estaría implicada. Correcto. En este caso, existe quienes son los propietarios de la construcción, quienes son los ingenieros o arquitectos, quienes son los albañiles, y quienes son los que organizan justamente esta ofrenda, porque también están metidos acá los señores brujos, las brujas, aquellos que hacen realmente este tipo de mesas. Si por ahí se encontrarían restos humanos, bajo ese contexto se determinaría que ya no es un mito, sino una realidad, obviamente.